Creo que este final es la mejor solución que nos podían dar en esta temporada. O quizás no. Muy buenas pajarillos, ¿qué tal lleváis el verano? Yo acabo de volver de vacaciones, así que vamos a darle caña al canal que le hace falta. Este capítulo, como ya venía prediciéndose desde el anterior, es la segunda parte del juicio en la que por fin vamos a ver los puntos débiles de Mary Louise. Prácticamente no habíamos visto ninguno en los capítulos anteriores, pero aquí de repente Celeste se saca uno muy gordo de la manga que nadie se veía venir, o al menos no tan fuerte. Resumiendo diré que este capítulo me ha gustado mucho. Nunca sé cómo organizar esta serie porque hay como cinco chicas protagonistas, cada una con su historia. Así que simplemente diré los puntos que creo más interesantes de este capítulo para cerrar la serie y la temporada. En cuanto al tema de Renata, voy a empezar por ella. Tengo que decir que sinceramente necesito un cambio en su vida. Me ha sorprendido mucho que la persona, el hombre este que les ha quitado todas las cosas, le dejara a Gordon quedarse con sus juguetes, cosa que ha enfadado muchísimo a Renata. Hasta tal punto que, como habéis visto en el capítulo, lo ha destrozado todo, incluso le ha golpeado a Gordon. Y bueno, yo creo que este ya sí que debería ser el punto definitivo para que hiciera algo con su vida. Seguramente en la segunda temporada ya vivan en otro sitio. Espero que no viva con él porque es que él está muy a su ola. Pasa mucho de Renata. Está como, no sé, pasando de todo. Y si tenemos en cuenta lo que pasó justo en la última escena, yo creo que también va a ser el punto definitivo para ver un cambio real en Renata. Porque esta temporada, para resumir su historia, digamos que estaba enfadada constantemente con Gordon. Y en cuanto a cualquier otra persona, intentaba poner su mejor cara. Pero yo creo que aquí ya necesita cambio. Jane no sabe si seguir con Cory o no. Hemos visto que sí, luego que no. Luego Siggy le dice que le gusta a Cory, que les gusta verlos a los dos juntos. Y que claro, que no desperdicie su relación por sus historias con Perry y todo este tema que ya sabemos. Así que también hemos visto que al final sí que están juntos. Y espero que no vuelva a pasar como con el camarero en la temporada pasada. Que parecía que sí iba a estar con él. Y luego de repente en esta segunda temporada nadie absolutamente ha dicho nada de nada sobre el camarero. Hemos visto que han cambiado de cafetería. Nadie ha dicho nada. Y no quiero que vuelva a pasar con Cory. Porque Cory sí que lo hemos visto interactuar más en esta serie con las chicas, con Jane. Y yo creo que se merece seguir un poco más, por lo menos. En cuanto a Madeleine, hemos visto algo bastante curioso. Que ya llevamos viendo en el capítulo anterior. Estaba empezando a arrepentirse un poco de lo que pasó aquella noche. En este capítulo ha expresado verbalmente que se arrepiente de haber provocado la mentira del resbalón. Porque nos hicieron entender que fue ella quien empezó todo esto. Y ver que realmente está cambiando. Que no sigue su dinámica de siempre, de todo perfecto. Me fado luego con quien me tenga que enfadar. Pero de cara al público todo correcto. Así que sí que me gusta este cambio que está haciendo. De hecho, incluso Ed la perdona y se recasan otra vez. Hacen esta boda íntima los cuatro en la playa. Me parece perfecto. Y sinceramente deseo que salga bien. Porque realmente creo que Ed la ha soportado lo suficiente. Como para que ella nos responda positivamente con todo esto. Respecto a Bonnie, hay una cosa que no sé si es que no me he dado cuenta. Si es que no he prestado suficiente atención. Y es... ¿Qué pasa al final con la madre? Porque a mí me da la sensación de que al final muere. Pero tampoco te lo expresan tal cual. Entonces no sé al final qué pasa ahí dejándolo en comentarios. Lo que sí no me esperaba en absoluto. Porque realmente habéis visto indicios de que Bonnie no quisiera a Nathan. O sea, esa escena yo me la imaginaba cuando le dice que tiene algo que contarle. Yo realmente pensaba con todas las escenas que hemos visto. De que Bonnie quería confesar. Estaba arrepentida de seguir con la mentira. Os juro que pensaba que se lo iba a decir. Nathan, yo fui quien empujó a Perry. Y le dice, en vez de eso, le dice que quiere ser sincera con él. Y que realmente no lo ama. Y es como... ¿Esto en qué momento ha ocurrido? Que de verdad que no he visto nada en toda la temporada. A ver, sí que es verdad que hemos visto que estaba un poco más alejándose de él y demás. Pero yo pensaba que era por el tema de Perry. No porque no lo quisiera. Y ahora sí, vamos con el tema tocho, importante de esta serie, de este capítulo. Porque, buah, el juicio Mary Louise vs. Celeste. Dios, qué lujo, qué gracioso y qué genial. Llevo diciendo en todos estos vídeos que la chicha grosa e interesante de esta temporada es Mary Louise. Y lo hemos visto perfectamente. La hemos ido conociendo poco a poco, durante cada capítulo. Hemos visto que tenía muy claro que su hijo no era la persona que le estaban contando. En este capítulo la hemos visto súper destrozada. Porque realmente ha visto con pruebas que estaba muy equivocada. No es lo que ella pensaba que era. Hemos visto derrumbarse a una persona muy segura de sí misma. Que realmente no tendría por qué estar equivocada. Pero no ha sido así. Celeste ha conseguido encontrar en el iPad un vídeo en el que había pruebas bastante claras de cómo era Perry en realidad. Los gemelos los grabaron peleándose en una de sus escenitas. Y bueno, pues qué mejor que un vídeo para ver la verdad de todo este asunto. Yo de verdad que en el capítulo anterior, después de todas las pruebas que presentó Mary Louise en contra de Celeste. Todos sus rollos, sus problemas con el alcohol y demás. Que le pegaba a los niños. Muy de vez en cuando, pero pasó. Incluso le bofeteó a ella. De verdad que pensaba que Celeste no iba a conseguir sacar algo contundente como para por lo menos volver a dejarla a su nivel. Y aquí sí que es verdad que lo ha conseguido con el vídeo. Pero me parece que se lo ha sacado demasiado de la manga. Es como un deox es máquina, por decirlo de alguna manera. Como que era la solución perfecta que necesitaba para arreglar todo. Y es lo único que me ha chirriado en este capítulo. Que se soluciona bien, pero me parece un poco forzado. Y que realmente... O sea, a ver cómo lo explico. Sí que tiene algo de sentido. Porque ya hemos visto en otros capítulos que los chicos hacían un álbum videográfico. Un videoálbum. Pero lo que no me imaginaba es que, claro, que los chicos los hubieran pillado. Que tampoco es algo que me moleste en exceso. De hecho, sí que me gusta que por lo menos Mary Louise haya visto como es su hijo en realidad. Así que por ese lado no me voy a quejar. Y otra cosa que tampoco me esperaba. Que esta sí que se la han sacado aún más de la manga. Porque realmente sí que no he visto nada de indicio en los anteriores capítulos. Sí que es verdad que han contado el tema de Raymond, el hermano de Perry, que murió de pequeño. Pero hasta este capítulo realmente no ha salido la verdad completa. Y fue que estaba Mary Louise llevando a los chicos de pequeños en coche. De alguna manera Perry distrajo a Mary Louise. La puso de los nervios. Típicas peleas en el coche familiares. De hecho, en la temporada esta, al principio, no sé si primer o segundo capítulo. Vimos que los gemelos estaban peleando. Iba Mary Louise y Celeste delante. Y Mary Louise alzó la voz y los cayó enseguida. O sea, les dijo, dejad de pelear. No sé qué fue lo que le dijo, pero como que los cayó de repente. Y yo no me hubiera imaginado que eso iba a ser una escena tan importante como para el último capítulo. Volver a repetir algo así o recordar, no recordar, porque Celeste dijo que Perry se lo contó. Como que Mary Louise le echó la culpa a Perry de provocar el accidente por ponerse así como se ponen los niños cuando se enfadan. Y es un punto súper fuerte que ya fue el culmen para derrumbar a Mary Louise. Ya dejarla como mala madre, entre comillas. Porque, a ver, en un momento de enfado es posible que pasen este tipo de cosas. Pero lo chungo es que lo ha dicho delante de toda esa sala. Y fue ya la pieza clave para destruirla por completo. De hecho, aunque llevara toda la temporada deseando que pillara a Mary Louise de alguna manera. Digamos que ha sido una manera demasiado brusca, demasiado emocional. Que tampoco tenía otra si realmente quería destrozarla, pero la hemos visto súper tocada. Cuando la jueza comunica el veredicto final, gana Celeste, los chicos se quedan con ellas. Me pareció fantástico, genial por parte de Celeste que les dijera a los niños que fueran corriendo a abrazar a su abuela. Porque yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Así que por ese lado no ha sido desastre absoluto. Y ya hablando de la última escena, que creo que es otra parte muy importante de este capítulo. Y que si hacen tercera temporada va a ser el tema principal de la temporada. Como en esta era Mary Louise. Y es que las chicas se reúnen después de todos los acontecimientos que hemos visto. El juicio, la madre de Bonnie y demás. Deciden que ya tienen que confesar, tienen que decir la verdad. Porque realmente hemos visto que les estaba afectando a la mitad de las chicas, al menos más notoriamente. Y me parece bien que hayan quedado en la comisaría para confesar. Recordemos que la oferta de Quinlan, la detective que llevaba el asesinato de Perry, su oferta era que a la chica que confesara a la primera, digamos que su castigo iba a ser bastante más leve que el de las restantes chicas. Entonces, ver en esta última escena de la temporada que las cinco juntas vayan a confesar, o al menos eso es lo que dan a entender. Que las cinco a la vez vayan a confesar lo que pasó aquella noche. Como que anula un poco el trato este de que la primera que confiese tiene un castigo más leve. Entonces, a ver cómo lo resuelven, porque si confiesan todas, tampoco puedo decir que una se vaya a llevar un castigo peor que la otra. No sé si me estoy explicando. Lo que no sé es cómo harán la tercera temporada, si la hacen al final. Porque si las chicas dicen la verdad, cada una su versión desde su punto de vista, si no mienten en nada, el caso se va a resolver súper pronto. O al menos eso es lo que yo me imagino. Bueno, entonces, a no ser que metan alguna otra historia enrevesada por ahí en medio para una tercera temporada, creo que no tiene mucha chicha, a no ser que lo quieran expandir y desarrollar y enrevesar de alguna manera súper tocha. No sé qué van a hacer. Espero que haya tercera temporada, pero va a ser un reto muy chungo, al menos eso es lo que yo creo. Pero por el momento no podemos quejarnos de esta segunda temporada, porque sinceramente me ha gustado muchísimo. Más o menos está al nivel de la primera, tampoco diría cuál mejor que la otra. Pero digamos que ha cumplido mis expectativas y que tenga un buen final siempre es algo positivo para cualquier serie, película o lo que sea. Y como iba diciendo al principio del vídeo, ya he vuelto de vacaciones, por eso no ha habido vídeos estas dos últimas semanas. Sí, por mi parte espero darle caña al canal. El próximo vídeo puede que sea la review de Spider-Man, que la tengo ahí bastante abandonada, a ver si la subo ya. Y haré un resumen de los capítulos que tengo por ver de Agentes de S.H.I.E.L.D. Porque tengo que hacer resumen review de como tres o cuatro capítulos. A ver cómo sale eso. Y por este vídeo ya me despido por aquí, así que ya nos vemos en el próximo. Adiós pajarillos. 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 Gracias.